Esta es la más común, es la mascarilla de cirugía, que usualmente es una mascarilla que es de más o menos como si fuera papel, se acomoda de esta manera. Esta mascarilla se diseñó para los cirujanos, operar, y era para que ellos no infectaran la herida o el abdomen o lo que tuvieran abierto. Por lo tanto, está diseñada para que no salieran cosas de su tracto respiratorio hacia frente. Claro que en ese caso serían gotas. Sí, gotas, los droplets, exacto, pero no es que me evitan que entre muchas cosas. O sea, está diseñada para que no salieran cosas de afuera. Esto tiene décadas y esto siempre ha funcionado como higiene para los cirujanos cuando estaban operando y cosas por las que llevaban cualquier tipo de... O sea, que no funciona para protegerse, pero quizás sí para el que ya tiene una enfermedad o tampoco. Sí, el problema que tiene esto es que dura bien poco. O sea, el vapor que uno bota en la respiración, el vapor de agua, la deteriora increíblemente. Y si sudas un poco en la cara, se ha deteriorado y la tienes que botar. Ahí tiene otra un poco más elaborada. Eso es para que veas la evolución. Después vienen estas que traen un shield para taparte el área de los ojos. Ah, para tapar los ojos para que no entre nada. Exacto, para que si cae algo, pues se aguanta aquí. Esta es un poco más elaborada en cuanto al material que esta otra, pero sigue siendo una mascarilla desechable que tiene una media vida bien corta. Ahora, de ahí es que vienen las evoluciones a las otras que le llaman los respirators, que dentro de ellas está esta que es la N95. Esa es la famosa N95 que señala que es la que podría evitar la entrada de ese microorganismo a tu sistema. Y tiene lógica, el nombre N95, N, una letra, ¿verdad? Pues son tres letras, N, R o P. N significa que no, y depende para la protección a cosas aceitosas. N significa que no tiene protección a nada aceitoso. ¿Ok? La R es que resiste un poco y la P es que resiste todo. Pero como esto no es aceitoso, no funciona la N. Después viene el numerito. 95 significa que protege por el 95% de probabilidad de que no entre nada ahí. Vienen las que le sigan estas, las 99, y una que es 100. O sea que tenemos nueve tipos de mascarillas, de estas. ¿Ok? La N95, la R95 y la P95. Doctor, ¿y quiénes pueden utilizarla? Porque usted es neumólogo, en el caso de las personas asmáticas o con condiciones respiratorias, ¿pudieran también utilizarlas? Ok, sí. La contestación es sí, pero obviamente hay que chequear. Si tú ves esto que está aquí, pues está diseñada para que haga más sello. ¿Ok? Tiene más sello alrededor. Pero tiene el ojo descubierto. Ok, tengo el ojo descubierto. Si usted se tocó el ojo, de nada le sirvió la mascarilla. Sí, pero usualmente es por el tracto respiratorio, que el virus se ve afectado. ¿Ok? Te sella más alrededor y entonces sí hay pacientes que si tienen asma severa y la están utilizando mal, pues puede ser que se sientan mal. Lo que salió que decía que no estaba indicado para asmáticos severos no es totalmente cierto. Lo que se dice es que tiene que ir a su médico y preguntarle, ¿yo la puedo utilizar? Se checa su función pulmonar y ya, se puede saber. Pero sí la pueden usar los asmáticos. Está diseñada para uso más prolongado. Esta duran poco y esta se puede reusar. O sea, que ese sería indicado si uno va a viajar, por ejemplo, y ya tiene predisposición. Si tú vas a viajar y vas a estar muchas horas viajando y tú quieres estar muchas horas protegido, en realidad, yo he visto mucha gente que usa esta y en realidad, como te dije, ya después no está haciendo mucho. Al principio sí, pero después no. Si vas a estar mucho tiempo viajando y estas cosas, la que está indicada es esta. Claro, no se consigue ya. Pero es bien difícil de conseguir. Te puedo decir que en mi oficina hemos estado llamando un montón de lugares y no hemos conseguido en el 95 ya. Se consiguen todavía un poquito de estas, pero no mucho. Ahora, esta, como te dije, filtra bien. La podemos usar los asmáticos. La puede usar la población en general. Y se puede reusar un cierto tiempo. Depende del manufacturero. Usadamente, esta es el manufacturero que tiene esta. Se puede decir que puede durar hasta nueve horas de uso continuo. Para nosotros los profesionales de la salud, si nosotros vamos a estar en una misma área, en la misma área, ¿ok? Usándolas, o sea, que estamos expuestos a ese mismo patógeno, a esa misma bacteria, nosotros podemos usarlas, quitárnoslas y volverlas a usar. Pero por lo general no es reusable. Por lo general, después que se usa, depende del manufacturero, después que se usa un tiempo prolongado, se desecha también y se coge otra nueva. No hay mecanismos caseros para hacer eso. Por ejemplo, hay muchos vídeos en las redes sociales de China utilizando plásticos de Coca-Cola o de refresco, hasta toronjas, ropa interior. No, no, no. Y aquí en Puerto Rico ya yo he visto unos cuantos pacientes que le he llamado la atención porque consiguen esta, la barata, y le añaden en la parte de atrás el papel higiénico, papel toalla y cosas de estas para que le dure más la humedad, pues se queda el papel toalla y lo pasa frente. No, eso no está indicado, no lo deben utilizar. Y como dijiste, en realidad las mascarillas que se están haciendo en la casa, no, no están funcionando bien. La que está indicada es la N95, es la que de realidad te va a dar protección. La indicación de mascarilla, el que ya está enfermo, que ya está enfermo, o el que está trabajando con los enfermos. O el que se va a exponer al saldiente, ¿no? El que se puede exponer, podríamos utilizar una buena de estas porque te vas a exponer y te vas a salir en poco tiempo, ¿eh? Y te está ayudando, pero en realidad la N95 es la que de verdad estamos recomendando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!